Hola chicos como están el día de hoy aquí en Shaggy Online este vamos a crear un nuevo episodio de Dead Light chicos aquí en Shaggy y ese es un pesado así que no lo voy a tomar en cuenta la verdad y voy a cambiar de arma voy a usar mi arma o voy a probar esta arma Tengo buenas armas, bueno mejores que las que tenía Lo siento pero yo no me puedo pegar de ti Sobreviviente fallecido, bueno no puedo hacer nada Yo no soy el salvador la verdad Soy un simple mortal que está tratando de salvar ya un montón de días Te veo perfectamente Tienes dificultades con bienes que te animaré Eh... Lálgate Eso no se recoge, que raro Generalmente, bueno siempre la verdad, esos tipos de objetos si se recogen Eh... Esto es fuerte Jefferson y te dirigirás a mí como comandante Jeff Yo creo las reglas aquí ¿Qué pasa comandante? Esto es ciudad de Jeff O Jefflandia Jefflandia Oye, Jeff Oye, Jeff Comandante Jeff Tenemos una emergencia, toda la ciudad está sin gas Ah, sí, eso ha sido cosa mía ¿Tú has cortado el gas? Hubo que interrumpir temporalmente el suministro de gas a los civiles para instalar el muro del apocalipsis de fuerte Jefferson Pero ya he acabado y la puedes volver a activar Creo que eso va a ser tu trabajo Imposible, soy fundamental para el funcionamiento de la base Habrá que enviar a alguien prescindible Comandante, me presento voluntario Eres un buen hombre, seas quien seas No me gustaría perderte Ahora ve a abrir las válvulas de distribución del cuadrante y la compuerta de distribución principal Que estúpido Avísame luego y restauraré el suministro de la ciudad Oye, si no te matan, podrás ser el primer civil en ser testigo de mi muro del apocalipsis Perfecto Entonces mientras tanto, mientras que se hace noche, mientras tanto, o sea Vamos a hacer estas misiones Porque tengo que esperar a la noche Y la verdad que esperar a la noche haciendo nada No es de mi estilo No es de mi estilo Así que voy a hacer lo que pueda hacer, lo posible Y eso Vamos a activar el gas Hace unos capítulos dije que no lo voy a hacer Y que bla 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 Pero, pero claro No pensé de que me iba a tocar una misión de este estilo Entonces, me equivoqué Me mataron, no puedo creer Es como les decía No pensé que me iba a tocar una misión de este estilo En el sentido de que Que tuviera que hacerla de noche Entonces Entonces, como no sabía Y tengo que esperar a la noche No sé si o si La voy a hacer Así que eso Así que esa es la vida De un matador de zombis Esa es la vida Ya, ok Y este tipo es el grande Entonces Jevlandia me va a joder la vida Porque Si lo vemos de esta forma Yo nunca He matado a uno de estos Nunca Supongo que O sea, yo supongo No sé Supongo que No sé No sé Supongo que 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 Puedo cortar No sé Hola Hola Mira, si él no puede cortar eso Menos yo Entonces La pregunta del millón de dólares Es ¿Cómo llegar A ese otro lado? ¿Hay una subida? No ¿Hay una subida? No ¿Cómo llego? No 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 O sea, él rebota Incluso Y Y esa es la llave O sea Que Ya, bueno Supongo Abre la válvula Bajo La pasarela Abre la válvula Del túnel Entonces A lo mejor Es acá A ver, a ver, a ver Esto es interesante Esto que viene a ser Suministros aéreos Chicos Antes de seguir con esa misión Porque son misiones secundarias Como Hay que esperar a que llegue la noche Eh Voy a Sinceramente Quiero recuperar esos Suministros Que acaban de caer Aéreamente Eh Nunca he ganado Un recojo Un recojo de suministros Solamente una vez Porque no llegó nadie Y esa fue mi única experiencia Eh Y ahora sí me siento más capaz De poder Pelear contra ellos Si es que fuera necesario Así que Voy a robarme los suministros Voy a robarme los suministros Vengalas Suministros médicos Paquete de suministros Bueno Entonces Ahora sí Seguiremos con Nuestro objetivo Ya fuimos a uno Que creo que fue ese Que creo que fue ese A ver la valvula junto al puente Que robaste Que robaste Que robaste Eh Mira acá Mientras que espero la noche Entonces nuevamente Esta es nuestra segunda vez Que podemos recuperar suministros Entonces nuevamente Esta es nuestra segunda vez Que podemos recuperar suministros Y me siento feliz Entonces tengo que estar acá Que ya sé cómo entrar Y que es la única forma Chicos Tenemos que subir arriba del puente La única forma De entrar ahí Es subiendo Por el puente Es la única En la única forma De entrar acá Así que voy a A treparme la agua Así que voy a A treparme la agua Como es la única forma No lo había visto la verdad O sea, no me había fijado Pero mirando bien Me di cuenta De que era posible Y de que No era tan imposible La verdad Cabecilla Volando Entonces Voy a tirarle El lugar es pequeño El lugar es bien pequeño Pero Creo que Voy a poder sobrevivir Creo Primero es que mato uno Es primera vez Están ahí que lloran sus amigos Hola ¿Qué pasa? Entonces Supongo que la única forma De salir de acá Es por acá Es por acá A ver, a ver, a ver Aléjense 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 Aléjate de mí Porque te voy a matar ¿Qué onda? Qué onda Oh, mierda Me llega a dar miedo Esta es esta En serio ¿Va a explotar? Entonces Entonces chicos Bueno Morimos Así que voy a ver Qué es lo que tiene Y si lo puedo comprar Mejor ¿Quién tengo para venderle Yo? Sí Bueno Vamos a ir al siguiente punto Ya morimos No hay nada que podamos hacer Y acá hay más cosas De supervivencia Aprende a crear estrellas Arrojadizas Con tres efectos adicionales Congela Incendio ¿Qué es esto? Aprende a usar las trampas De valla eléctrica Aprende a reparar mejor Las reparaciones Aprende a reparar mejor La reparación de un arma No consume siempre Un espacio De reparación de arma Y eso es más espacios Voy con esto La verdad Si puedo reparar mejor Mis armas Esa hueá suena fuerte Realmente Si puedo reparar mejor Mis armas Eso quiere decir Que no tengo que gastar Tanto En la reparación Así lo veo yo La verdad Entonces Si me puedo borrar Algo en reparación Me parece genial Siempre viene muy bien Tengo que entregar la paz Al dependiente Que fue lo que recuperé En los suplementos Que arrojaron Que no es No es los suplementos Que ya sabemos Que es Que es la anti-cina Pero Igual Se compone De medicina Y otras cosas Guau Miércoles Bueno Me dolió Pero Lo que necesito acá Es matar a ese tipo En serio Ah Lo maté No No lo maté No No lo maté Pero Lo voy A matar Me voy A matar Entonces La última vez Me mató La última vez Ven que ya no me gasto No me gasto todo No me gasto todo Tengo para usar un par de armas Imagínense esa arma Desarma Tira fuego Les voy a matar A estos tipos Porque están Pinchándome Y voy a abrir Esta válvula Vamos a abrirla Así que nada chicos Eso va a ser Para el video Por el día de hoy Ya saben Suscríbanse acá En la carrera Dejen like En el video Comenten Bajo El Y Bajo Mi banner Hay un nick Que hice Unete al equipo Le hacen click Y los vayan directamente A TGN Desde ahí Pueden Hablar con ellos Comunicarse Y esperar su respuesta Si fuera positiva Chicos Ya saben Lean el contrato No lo firmen Inmediatamente Y asegúrense De que realmente Es lo que ustedes quieren Como contrato Para su Canal de YouTube Así que nada chicos Eso Más que todo Los veo en un próximo episodio Del light Cuídense TPA 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 illa TPA 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 Tiga Tita T